Sus ojos se cerraron y el mundo sigue entrando Su boca que era mía ya no me besa más Se apagaron los ecos de su reír sonoro Y es cruel este silencio que me hace tanto mal Fue mía la piadosa dulzura de sus manos Que dieron a mis penas caricias de bondad Y ahora que la evoco hundido en mis quebrantos Las lágrimas prensadas se niegan a brotar Y no tengo el consuelo de poder llorar Porque sus alas tan cruel quemó la vida Porque esa hueca siniestra de la suerte Quise abrigarla y más pudo la muerte Como me duele y ahonda mi herida Yo sé que ahora vendrán caras extrañas Con su limosna le alivió mi tormento Todo es mentira, mentira es el lamento Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Pero sus ojos se cerraron y el mundo sigue entrando Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Solo como barca sin velero Así estoy yo Hoy está solo mi corazón Pues desde que ya se fue Ya yo no sé ni qué hacer Hoy está solo mi corazón Espérame en el cielo corazón Ya te fui de primero Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Sé muy bien que te volveré a llover Allá en el cielo Hoy está solo mi corazón Tus ojos se cerraron ante mí Y nunca más volviste a amanecer Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Sobre todas las cosas del mundo No hubo nadie más que tú Hoy está solo mi corazón Hoy está solo mi corazón Hemos curado amarnos hasta la muerte Hoy está solo mi corazón